Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de la leyenda de Korra y que nos habíamos dejado un poco atrás Pero bueno estamos aquí, nos habíamos quedado con este maldito robot que me vino de nuevo y me voy a morir No 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 ya a ver como era la cosa porque ya me olvide No 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 espera aguanta 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 Como era la cosa? Wow Como era como era como era como era? Ya No Uff ya 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 me acordé Ya Empepe Empepe Uho Uff de cerca Ah la mierda le me chocó No Uff No madre Pero deja de hacerle el lejito O que es eso? Oh por dios Oh No mames Que agua No 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 Oh Oh Pinchy robot Ah Y ahora como le voy a hacer un contra ataque? Está más complicado en esta ocasión Pinchy robot Maldito Uho Uy Chuta pensé que me iba a dar a mí Uff No 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 hoch Esperate Lleguido Kiro que me acuerdo que cuando te moría salía la tienda Es que si me muero tengo que poner la tienda Pero no me quiere amar este Agh Puto Waaah No Exacto Nooo Te acercan Nooo que no le hice contra-atacke Agh La tienda, ahí está, ahí salió la tienda A ver Eeeeh Esto Esto, 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 como es esta cosa No me digas que no lo puedo poner A ver, a ver, espera, aguanta, aguanta, aguanta tu coche en el Eeeeh, que es eso Chaval, pero como le coloco las cosas? No, no le puedo No le puedo colocar? Chaval, no me digas que no lo puedo colocar Ya estoy muriendo desde el principio, que es gracias Toma, toma, toma Waaatamadre, atrás me agarró Shingao pichiro Nooo En serio no le puedo agarrar la electricidad No le puedo agarrar la electricidad Vale Nooo Uuuu de cerca Cada vez más complicado estas cosas Sobre todo por la electricidad, que es lo que Waaah No ¿Ves? Me quito un montón, casi hasta la mitad de Ah, nooo No, 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 no No, no, no Saleeeeh Nooo Uuuuuh Ya La madre Casi Saleee Tengo que agarrarle de cerca De esta opción Nooo Tengo que agarrarle de comportamiento Triangulo, supuestamente X y Y Ah, no se Tengo que agarrarle de A distraction Lle Bong A48 Y Tengo que agarrarle de Tengo que agarrarle de Tengo que agarrarle de ¡No! ¡No! Casi no le quito nada también a ese robot ¡No! ¡Qué gusto también ya lo pusieron la dificultad es bien fuerte ¡Nada! ¡Toma maldito! ¡No! No puedo cubrirme de eso ¡Eso sí! ¡Toma! ¡No! ¡No le pude agarrar el completo ataque! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Sale tú! ¡Fuera acá! ¡Nada! 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 ¡No lo puedo cubrir esa cosa! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Pero si aprieta! ¡Qué mamada! ¡No! 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 ¡Pero hay un contraataque ahí! ¡Vale! ¡No! ¿Es que huyes? de ahí te necesito, siempre para fregando mira ya lo pasé ya más de la mitad de la vida pero... pucha que... esto me ha sido imposible NO, NO, otra vez que mamá, no lo puedo creer no lo puedo creer bueno, ya aquí estoy no le he quitado aún la mitad pero creo que ya le estoy agarrando el truco y creo que ya no me va a matar así que bueno, vamos a ir toma, ya sabía, no pensé que se podía regresar el auto hasta que le provee, por si acaso. Y bueno, ya entendí más o menos cómo va la cosa. Y ya se está enojando más, cada vez más. La cosa es simplemente tener mucho cuidado, sobre todo con la parte de la electricidad, ¿no? Cuando está lejos es un poco más fácil, como ahorita. Y cuando haces la soncera, tengo que estar corriendo, nada más. Vamos, vamos, vamos. Me falta un poco. Siempre esquivo dos veces, por si acaso, ahí en eso del rayo, porque a veces se le ocurre. Este es mandarlo dos veces. Ay, no le puedo hacer contraataque. No, 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 no. ¡Uf, ah! A Sony no me estaba agarrando, bueno, esa cosa. ¡Guau! ¡Ah, Sony! Necesito vida. Ahí si empezó con sus mamadas. ¡Uf! Que muero. Ahí está, vida. Bien. Hay que traer su carro ¡Ah, puta madre! No le puse el contra-ataque ¡Qué idiota! ¡No! ¡No! ¡Se despegan al maldito robot! ¡Mírete ya! ¡Muerte! 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 ¡Nada! ¡Puto! ¡Bien! Lo congelé, ahora sí ya llegué con esto a la mitad Ya se puso en rojo, como pueden ver ¡Ya se enojó ahora sí! ¡Se enojó! ¡Ah! Esto va a ser tres veces que acuesto ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya sabía! No creo que haya una cuarta más ¡Viene a ser igualito como antes! ¡Uf! ¡Ah! ¡Una! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Mare! ¡Como se enoja es más complicado ahora! ¡Uf! ¡Dónde hay vida! ¡Dónde hay vida! ¡Dónde hay vida! Yo sabía que iba a ser tres ¡Oh! ¡Mare! ¡Y una más todavía con esa! ¡Corre! 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 ¡Rведa! ¡Maldito! ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde hay vida! ¡No! ¡No! ¡Dónde hay vida! ¡B§h! ¡Ahhhh! ¡No! ¡ after! ¡Dónde hay vida! ¡Ay! ¡No! ¡Anf ай! ¡Dónde hay vida! ¡El robot maldito! ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy! Ahí podía hacerle contraataque ¡Vamos! ¡Destruyete ya! ¡No le estoy picando casi nada! ¡Toma! ¡Uy! ¡Vamos au wo! ¡Ya ve-Este hueyete! ¿Estás chingando la vida?! ¡Urr! ¡No no no salep! ¡Sale Zeta! ¡Ay! Pero estas boludas salete un batre vino! ¡No no! ¡Toma! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¿Dónd Philip? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¡Aaaah! Mu. Ok Ahí hubo un cuartecito que me olvidé de cerrar mi ventana con mi idiota ahí haciendo bulla Bueno, no, la bulla es en los carros ¡Oh! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Ah! ¡No! ¡Alejate! 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 ¡No! ¡No le dé vida! En las cajas, en las cajas de ella ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre! ¡Core, corre! ¡Core! ¡Core, corre! ¡Core, corre! ¡Vamos! ¡Pero no te subas, puta madre! ¡Vale! ¡Toma! ¡Pero rompe la caja! ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué suerte encontré ahí vida! ¡Oh! ¡Dónde hay más cajas! ¡Allá, allá, allá! ¡Oh! ¡Toma, maldito! No sé dónde me recuperé ahí un montón ¡Oh! ¡Y ya le falta poco! ¡Ya le falta poco! ¡Ya le falta poco! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere por negro! ¡Se muere por negro! ¡Se muere por negro! ¡Se muere por negro! ¡Se muere por patales! ¡Muere! 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 ¡Con tierra! ¡Con tierra! ¡No! ¡No seas maldito! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pedo con este piso, robot? ¡No! ¡Sale! ¡Me voy! ¡Me voy a la shed! ¡Ven! 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 ¿Qué es miedo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vida! 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 ¡Ah! ¡Madre! ¡Sacá llega la huelva! ¡No puedo creerlo! ¡Pero no me aumentan vida! ¡Woo! Pensé que me iba a llegar a esta acá Esa cosa sigue aquí ¡Uy! ¡Vida! ¡La última, creo! ¡Woo! ¡Ven! 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 ¡Ah, madre! ¡Y se paren todo ese juego! ¡Chiga! ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No sé cómo lo hice! ¡Se paró de repente! ¡Ay! ¡No me digas que voy a pelear contra este! ¡Ven! 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 ¡Ven!